Música Sembramos de espinas el camino Cercamos de penas el amor Y luego culpamos al destino De nuestro error Vanidad Por tu culpa he perdido Un amor vanidad Que no puedo olvidar Vanidad Con las alas doradas Yo pensaba reír Y hoy me pongo a llorar Me seguí el arranque de mi vida Pero Me seguí el arranque Me seguí el arranque de mi vida Vanidad Vanidad Música Música Música